Dímelo, 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 TV esta semana estuvo súper, súper caliente, mi gente, vimos el caso del hijo del Dr. Nastra, el doctorcito, Shakira sacó una nueva canción acróstico junto a sus hijos, preciosa la canción, mi gente, le voy a dar un cortico, un cortico, un cortico de cada canción, mi gente, pero no queremos que el derecho del doctor nos tumbe, un momentico, así que vamos para allá. ¿Vieron eso, mi gente? ¿Qué clase de tema acaba de hacer Shakira, mi gente, junto a sus hijos Sacha y Milan? Así que, mi gente, vamos a ver qué más nos trajo, también tenemos el tema Reina de la Selva, mi gente, el villano antillano con Pedro Acapó, que el tema está bruto. Dime eso, díganme de ese tema, mi gente, ¿qué creen de este tema, mi gente? También, tema con Nicky Young y Faye, que está rompiendo ahora mismo estos temas, sí, nada más, mi gente, nada más que le puedo poner un cover, porque estos temas firmados por Sony, mi gente, esto es una locura, al momento te dan derecho del doctor, pero bueno, están viendo el cover ahí del tema de Nicky Young. Y, por supuesto, el mismísimo Bad Bunny, acaba de tener una canción, mi gente, que se lo recomendamos a todos, no podemos ponerle nada, mi gente, tratamos de hacer la reacción, le cambiamos la imagen, le subimos aquí, mi gente, el derecho del doctor que está soltando a Bad Bunny, yo no sé, Bad Bunny, Bad Bunny, ¿dónde compraste ese tipo de derechos, doctor, mi hermano? Oye, no me dejó hacer nada, 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 así que solamente le puedo poner este cover, mi gente, y recomendarle a todos y para allá, que el tema está súper duro, sin duda, Bad Bunny en este video utilizó unas gafas tipo Alien, en modo vaquero, Bad Bunny está a otro level. Cuando estás bien, ves este video, ves a un Bad Bunny fuera, fuera de los niveles, mi gente. Recomendarles, por supuesto, un tema nuevo, Peso Pluma, con Ella Baila Sola, se llama, mi gente, así que todo el mundo va a ir para allá a escuchar este pedazo de tema de Ella Baila Sola. Estoy haciendo un pequeño remix de lo último de esta semana, Sushi, Sushi, hermano, y así a Pretty Porcelain, mi gente. Esto es un temazo, se lo recomendamos ahora mismo, vayan todo el mundo a escuchar este temazo. Y bueno, sí, mi gente, esto es como un pequeño resumen de todo lo que estaba sucediendo, por supuesto, recuerden que hay un concierto del Tiger ahora también que le saca, estamos haciendo un video para que ustedes vean también un pequeño corto del concierto del Tiger. Allá en Cuba. Mi gente, súper duro. Denme los comentarios si ustedes quieren, si les gustan estos pequeños resumen que vamos a estar haciendo. Vamos a tratar de ir mejorándolos, vamos a tratar de ir viendo esto un poco. Yo soy muy, 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 aunque el equipo de trabajo me reañe mucho, trato de hacer muchas cosas orgánicas, media aquí, improvisadas. Tengo, sin mentirles, una lista ahí más o menos de las canciones y voy diciendo y voy hablando y voy bailando según lo que está pasando en realidad. Y lo que se me va ocurriendo de los temas que están rompiendo ahora mismo, temas nuevos que están durísimos. Y mi gente, recomendar, por supuesto, al artista Richie Laerre. Vayan todo el mundo a apoyar a Richie Laerre que está durísimo, el artista cubano que está rompiendo Estados Unidos aquí en el canal. Dímelo, 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 TV. Dale like, suscríbete y comenta. Boom.